El Shosti, ¿te lo vas a jugar? ¿Con quién? ¿Cómo pedir un Shosti para la playa? ¿Con quién usan esto? ¿Compramos el equipo? No, piste un Shosti. Mirá, vos tenés, ustedes no usan esto. El barrio, ¿sirve con el de... te acordás el que... Hola. ¿Por qué estoy haciendo así? Pero el barrio no tiene... No tiene... no es así. ¿Por qué es así? ¿Sí? ¿Avisan?